La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, realizó la sexta reunión plenaria sobre el Observatorio Ciudadano del Foro del Crecimiento del Caribe, con el objetivo de desarrollar el sector privado en la región del Caribe. La actividad que se llevó a cabo en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Torre Administrativa fue encabezada por el rector de la Academia, maestro Mateo Aquino Febrillet, quien pronunció las palabras de bienvenida. Manteamos mucho que nuestra universidad pueda hacer esta reunión y esperamos que, además de que haya un buen resultado de esta reunión de la comunidad académica, que también puedan disfrutar todos los días, un poco posible, para ustedes tranquilos en Aquino, la reunión de la Universidad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Ciencias Jurídicas y Políticas En la reunión se estableció el plan de trabajo que se usará hacia el logro de los 14 objetivos establecidos en la fase inicial con las 63 reformas y las 288 actividades con un programa extendido hasta el próximo año. En el encuentro también participó el profesor Fernando Peña, él es el coordinador general del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UAS, entre otras personalidades. La ronda final del quinto festival artístico y cultural de los internos de los centros penitenciarios de la República Dominicana fue realizado en el aula magna de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la presencia del Procurador General Francisco Domínguez Brito. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, maestro Mateo Aquino Febrillet, destacó la labor que rinde el país al nuevo modelo penitenciario. La máxima autoridad Guastiana externó sus consideraciones al pronunciar el discurso de bienvenida a los participantes en la ronda final del quinto festival artístico y cultural de los centros internos de 17 centros penitenciarios. Esta universidad es la casa de la democracia en República Dominicana y está comprometida con todos los procesos que tiendan a elevar la cultura y el desarrollo personal y nacional. Desde esa perspectiva, recibimos de muy buen grado que se celebre en la UAS este evento, que he tenido la oportunidad de visitar la cárcel de Najayo Mujeres en una ocasión y vi cómo se desarrolla el trabajo cultural entre mujeres que hacen presentaciones importantes. Pienso que el nuevo modelo penitenciario, que se ha convertido en un ejemplo no solamente del país, sino también de muchos países de Latinoamérica, está contribuyendo a reducir, como decía Ismael, la violencia. Y sobre todo, a que las personas que han delinquido o han cometido alguna falta en su vida civil, puedan recuperar su conducta, puedan reinsertarse en la sociedad y puedan retomar un camino por la vía del cumplimiento de la ley. Así que nosotros esperamos que este acto contribuya a que el nuevo proceso, nuevo modelo penitenciario, siga recibiendo el respaldo de la sociedad, para que muchas de nuestras cárceles sigan cambiando hacia el nuevo modelo, porque lo que se aspira es que haya cada vez menos personas detenidas por un cambio de conducta en su vida civil. Bienvenidos, muchas gracias. El certamen artístico fue organizado por la Procuraduría General de la República y tuvo como escenario el aula magna de la Academia de Estudios Superiores. De su lado, el doctor Domínguez Brito, Procurador General de la República, mostró su satisfacción por el trabajo y los resultados logrados hasta el momento. Fíjense que nosotros desde el Ministerio Público tenemos que jugar dos roles, un rol que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, si alguien se equivocó nosotros tenemos que jugar a que no haya impunidad, a que haya sanción, pero por otro lado también tenemos que jugar otro rol, que es de cara a que si alguien se equivocó también tienen el derecho a levantarse, a echarse adelante, a reconocer errores y simplemente tratar de corregirlos y buscar la fórmula de que la vida no se ha terminado en que uno puede ser un ente de provecho para sí mismo, para sus familias, sus hijos, sus padres y para la sociedad. Esa es una de las razones por las cuales estamos aquí. Queremos esperanza, queremos ilusión, queremos, ¿por qué no? Que brote nuevamente la alegría, pero la alegría que viene de la lucha por cada día ser mejor. Nosotros queremos agradecer enormemente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre todo a su rector, que siempre nos apoya, que siempre nos da todo ese respaldo para que podamos llevar a cabo no este evento, sino tantos eventos que tienen que ver no solo con el modelo penitenciario, sino con todo el trabajo del Ministerio Público. Para los señores, mi hermano del jurado, es un gran honor, gracias por darles su riego, significa mucho también todo el apoyo que nos están dando y les invito a que disfrutemos, disfrutemos arte, disfrutemos vida, disfrutemos alegría, disfrutemos la posibilidad de nosotros seguir avanzando y construyendo una mejor República Dominicana. Muchas gracias. Gracias.